Este es un coche de niño, un cochecito en donde se coloca al niño y se lleva a la escuela, a su primera escuela. También los padres la utilizan para pasear el niño o para hacerle compañía al padre o para que el niño le haga compañía al padre, cuando va a hacer alguna diligencia. ¡Hey! ¡China! ¡Jure Legge! ¡Es de bro! ¡Es de bro! ¡Es de bro! ¡Es de fin en Chile! ¡Es de poque! ¡Es de poque! ¡Es de poque! ¡Aquí está este coche! ¡Este coche es de niño! ¡En Bombán! ¡Edin! ¡Aquí acaba de llegar la propietaria! ¡Aquí está un perrito! ¡Gracias a mí que es el perrito!